Hola Ángel, buenas noches, gracias por atenderlos, ¿cómo andás? Bien, un gusto saludarlo, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, tanto tiempo, la verdad siempre muy gentil, cada vez te llamamos nos atendés. Ángel, no me gustó San Lorenzo, lo te voy a contar a Tigre, ¿cómo lo viste vos? La verdad que no convenció, tuvo un primer tiempo en la cual creo que la pasó mal, creo que debe haber sido el partido que peor la pasó, me viene a la cabeza, qué sé yo, Barracas, algún tiempo atrás, Danú medio tiempo, pocas veces le pasó esto a San Lorenzo de pasarla mal así, me parece que el sistema táctico no fue acorde un poquito a lo que Tigre le planteó, tenía superioridad en el medio y lo sufrió bastante en el entretiempo local, tal es así que San Lorenzo la primera pelota que patea al arco debe haber sido 70, 75 minutos, 73 minutos, y una jugada la cual no fue tan así, tan clara de franca a gol, ¿no? No, creo que no fue un buen partido, también tenemos que decir que me parece a mí que la cantidad de partidos le va a ir pesando en algún momento, más o sea que San Lorenzo corre mucho, y también hay ciertos sistemas tácticos que desgastan, en mi opinión, ¿no? O sea, todo mirándolo desde afuera, ¿no? Se viene un clásico importantísimo por el momento del club, por el momento del equipo, y por un montón de cosas más, porque también tenemos que pensar que hay muchos equipos peleando el descenso, equipos importantes, entonces los clásicos que creo que tienen, los clásicos que se juegan, tienen cierta relación también con los descensos, a pesar de que no son muchos los que van a defender, ¿no? Pero me parece que eso le va a dar un toque importante, más importante a todo esto, ¿no? Ángel, ¿y qué cambiarías del once de San Lorenzo para el clásico? A mí me parece que San Lorenzo está acostumbrado a jugar así, está cómodo en eso, ¿no? Con el estilo que le dio Insuga, me parece que tiene que ver, el equipo está cómodo así, por ahí, este partido, el hecho de que Barrio haya jugado más al medio, se notó que no estaba cómodo, se notó que lo sufrió el partido, o que quizás no estaba bien desde lo físico, ¿viste? Que vino, estaba medio golpeado en algún momento y todo eso, nada, me parece a mí que, bueno, le ha dado el, o sea, su forma Rubén al equipo y lo va a seguir jugando así, sin ninguna duda. Yo siempre digo que los equipos grandes tienen que ser ofensivos y todo eso, él lo busca desde atrás hacia adelante y, bueno, en toda esta historia del fútbol, cada uno tiene su manera y la verdad que ha conseguido bastante desde este punto de vista de pelear los partidos así, creo que lo va a seguir siendo, sin ninguna duda, no va a cambiarlo. A ver, en tu discurso, Ángel, uno percibe una declaración de principio que los equipos grandes tienen que ser protagonistas, ¿vos adherís a las formas del gallego o las comprendés porque fue necesaria? A ver, en esto cada uno tiene un estilo, yo resalto todo lo que ha logrado en este lío que era el club, que él le ha dado normalidad y todo eso, ¿no? Yo le reconozco y le resalto todo esto, lo he dicho un montón de veces. Claro. Después, en cada idea de cada entrenador, en su cabeza y en lo que ve, me imagino, tiene una forma y una manera. Cada uno tiene una manera distinta. Yo creo que es así. Y esto tiene que ver con él, porque si uno se pone a mirar partidos, hubo partidos que el rival quedó con un hombre mío y siguió jugando igual. Y tiene que ver con un estilo, y llega al objetivo con ese estilo. No nos tenemos que olvidar de eso, ¿no? En este fútbol que todos tenemos una visión y que, por supuesto, que no haríamos todo lo mismo, pero sí hay que reconocerle el orden que logró sobre el equipo. Un equipo que no corría, un equipo que en otros momentos era un disturbio todo el tiempo, técnicamente, de los jugadores, y de inteligencia, y bueno, ordenó un poco todo eso. Eso se lo reconozco muchísimo. Claro, porque además hay que reconocer justamente esto, que frenó la hemorragia. O sea, Lorenzo padecía una especie de sangrado, de sangría, y llegó Insúa y atenuó... De sufrimiento, de sufrimiento. ¿Por qué pudo él? ¿Por qué sí pudo? ¿Qué tuvo él que no tuvieron los 20 tipos? Claro, normalidad. Normalidad. A su manera, normalidad, claro. Esto lo he dicho muchas veces. Nos han querido hacer creer los dirigentes que siempre traían al mejor. Y el que está en el fútbol se sabía que no daba con lo que era el club. ¿Entendés? O sea, eso lo he dicho muchas veces y lo sigo teniendo. Claro, valoro eso. Alguien que conozca del club, alguien que no le... Que no... Te digo porque yo lo conozco a él, ¿eh? No le van a traer a un jugador que él no quiere, no se lo van a traer de ninguna manera. Pero de ninguna manera. Y han pasado cantidad de jugadores que no han tenido... A mí me llama la atención, y este es el crédito que yo lo reconozco a él, ¿no? Me llama muchísimo la atención que en un equipo grande haya jugadores que necesiten medio torneo o un torneo para empezar a jugar bien. ¿Entendés? Entonces, eso tiene que ver con bajarle el nivel a lo que es tu club. Eso es lo que creo yo, ¿eh? Eso es lo que creo yo. Ángel, ¿a veces alcanza solo con el orden, en definitiva? ¿Es este San Lorenzo un San Lorenzo de ADN, San Lorenzo? A San Lorenzo le sirvió el orden que le dio. A San Lorenzo le sirvió el orden que le dio Rubén Darío y Chúa, sin ninguna duda. Después va a necesitar de más cosas, como todo equipo grande. Dirigir San Lorenzo no es dirigir un equipo chico. Todos lo saben. Ustedes van a ver el partido pasado que la cancha explotaba, van a ver el partido que San Lorenzo juega a las 9 de la noche, en lo que implica ir a la cancha de San Lorenzo para la gente que viaja en colectivo, y no es fácil irse de ahí. Y San Lorenzo juega a cancha llena, juega a las 12 del mediodía. La gente de San Lorenzo tiene un sentido de pertenencia terriblemente que estaba necesitando el hincha, por eso va y alienta, y gran empuje, gran empuje. Esto lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, gran empuje. Se lo dio Insúa y la gente, porque la gente no deja de cantar, San Lorenzo pierde y la gente canta. Y empuje. Claro, y si vos no lo sentís, ¿entendés? Y digo desde la normalidad, porque alguna vez vimos cosas que no condicen con lo que es el fútbol. Ángel, ¿sabes por qué te digo? Perdón que te interrumpa, ¿no? Porque, digo, le pasó a River en la previa del descenso, le pasó a Independiente en la previa del descenso, y en algún momento cuando Caruso Lombardi, bueno, juega, lo hace, lo salva San Lorenzo, ¿no? En donde la hinchada se vuelve... Te voy a corregir, te voy a corregir, perdón, perdón, te voy a corregir. Banfield se tiró de un precipicio ese año, perdió 13, 14 partidos seguidos. Bueno, en definitiva, no quise, iba a otro lado, pero digo, dándole lugar a la corrección, a lo que voy es lo peligroso que se puede tornar cuando la hinchada se vuelve hincha de la hinchada, ¿no? Porque decir, bueno, pareciera como que del campo de juego no le viene nada. No, no, sí, sí, totalmente. Aparte que, vos fíjate que esto es cíclico en los clubes, se desordenan, después de un tiempo se desordenan, porque la capacidad tiene que ser muy amplia de los que manejan. Por eso yo siempre en la nota que hablamos te digo, ¿quién elige en cada sector? Se desordenan los clubes, se desordenan. Vos hoy está desordenado Vélez, fíjate, el de Oquea, y así va bien, independiente, ¿entendés? Y San Lorenzo, ¿qué es lo que tiene San Lorenzo? Que dirigencialmente, esto es histórico, a alguien que más o menos le va un poquito bien le dan la sábado de club. Entonces después, cuando vos tenés el poder, hacés lo que querés. Entonces, muchas veces te abusás de eso. En este caso, alguien que es de la casa, está acomodando un poquito todo, dice a mí, tráeme este, si no, no me traigás a otro. Lo que pasa es que muchas veces no se dice, uno porque conoce y ve, yo soy alguien que va, mira, mira inferiores, mira la reserva, de distintos clubes, ¿eh? Y vas mirando, y te vas dando cuenta de qué manera. Y después tuve algún cargo, fui manager en México, entonces entendí un montón de cosas. Entonces, el equipo se desordena, el club se desordena. En los clubes grandes, no es que yo castigo a la gente, San Lorenzo, o me quiero hacer justiciero. Yo no puedo tener, yo que me críe en el club, que vos no te podías equivocar un clásico. Me críe así, vos no le podés hacer creer a la gente que viene un jugador y tiene que estar 20 partidos para jugar bien. El que sea un club, y lo he dicho muchas veces, el que sea un club grande, porque tiene que tener el prestigio del club grande. Lamentablemente es así. Si no, no lo traes. ¿Para qué lo traes? Lo mostrás, después se va. Si alguien viene al club, tiene que venir sabiendo dónde viene. Viene un grande. Entonces vos le das prestigio a tu club. ¿Me entendés? Entonces muchas veces pasan este tipo de cosas. Pero bueno, también yo siempre digo que tiene que haber preparación en todos los sentidos. Y la verdad que hoy, si vos te pones a analizar un poquito, la preparación, no, no. Y vos decís, ¿por qué llegó acá? ¿Y con quién está? ¿Y quién lo maneja? ¿Y quién se te juega? ¿Y quién lo maneja? Entonces, bueno, está fácil la cosa. Algunas veces no la queremos ver, pero otras veces... Y apareció Rubén, le reconozco a Rubén esto, que yo te digo, porque yo estuve en charlas con los dirigentes, y ahí compitiendo un poquito con Rubén y qué sé yo, apareció Rubén y se reinsertó de vuelta en el fútbol, desde dar una nota, decir una cosa, después jugar al estilo que él elige o que él cree que tiene que jugar. El objetivo siempre es sacar adelante, yo te digo, era tan honesto, explotaba una bomba en cualquier momento. Y tapó un montón de cosas que siguen pasando, pero las tapó, porque hoy en el fútbol es ganar o hacer una buena campaña, ¿entendés? Entonces, yo creo que tiene que ver un poco en todo esto, tiene que ver un poco. Y cuando un dirigente elige, está apostando a algo, ¿entendés? Y alguna vez se apuesta y no se da cuenta. Y después, yo siempre creo que, como hay responsables en los cuerpos técnicos, cuando eligen un planteo táctico, también tiene que ver responsables en los jugadores, responsables en los dirigentes. Sí, la profesionalización de las áreas. Claro, la profesionalización de las áreas, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Vos elegís más a mal algo y lo pagabas cuatro años. Te hago una consulta, ¿quién te representa de este San Lorenzo? ¿Qué jugador es la bandera? El que más cercano al ADN San Lorenzo está. Porque Rubén, a ver, Insúa, está claro que sí, Insúa lo saco. Ahora, jugador, de los que entran al campo de juego, ¿por quién te sentís representado? No, yo me siento, la verdad que me siento representado por el entrenador en este momento más que por los jugadores. El Perrito Barrio salió del club, hay una serie de jugadores que salieron del club. Yo siempre incité a que puedan jugar los jugadores del club, para que la fluidez del club tenga aire en lo económico, que se vendan bien los jugadores como tienen que ser. Y acá quien representa a San Lorenzo en todos los aspectos es la gente, sin ninguna duda. La gente está mal, la gente está loca, San Lorenzo. La gente te canta todo el partido, la gente te alienta, te grita, te empuja, ¿entendés? Y creo que tiene que ver un poquito con eso, ¿qué es eso? Rubén puso chico, lo llevó al banco, y creo que era lo que había que hacer. Yo, te digo la verdad, mirá que he trabajado. Si alguien no está a la altura, hay que juegue que está a la altura. ¿Me entendés? O sea, no, no, no. Pero bueno, se ve que antes no lo hacían así, porque el único que logró acomodar esto es él. ¿Entendés? Después, bueno, hay periodos que los equipos necesitan acomodarse. Y hay periodos que, viste, que se dice, bueno, este año que vamos a ir por tal Copa, el año por la Copa Argentina, bueno, se puede ganar esto. Yo sé, van pasando periodos. Tenés que apuntarlo a un campeonato, tenés que apuntarlo a una Copa. Si no, los equipos grandes se alimentan de eso. Y la gente está esperando eso. Por eso vas a ver muchas veces que la gente después se incomoda. ¿Entendés? Porque está esperando otra cosa. Es así. Ángel, gracias por el tiempo, gracias por atendernos. No, un placer hablar con ustedes. Igualmente, un abrazo enorme.